Cae la lluvia y con ella la noche es el momento de ir a descansar es el momento de hacer una pausa para relajarse y entregar los sueños al corazón al espíritu de amor recuerda cómo transcurrió tu día qué hiciste hoy con quién estuviste a dónde fuiste recuerda trae consigo la noche todos los recuerdos del día si hubo algo que no te gustó si hubo algo que te incomodó es el momento de sanar entregamos al corazón toda situación de dificultad corazón te entrego aquel momento en el que no me sentí bien para que sea sanado y esta noche pueda descansar feliz entrego todo eso que no me corresponde y te pido corazón verlo de otra manera es el momento de poner el contador a cero es el momento de descansar con una sonrisa en los labios es el momento de recordar que estoy protegido que estoy siendo abrazado y cuidado por los ángeles por los maestros de luz por Dios por Dios y Dios mismo viene acompañarme Dios que está en todas las cosas Dios que habita en mí y en todo lo que me rodea Dios está en todo lo que veo y en lo que no veo así que estoy siendo cuidado y protegido por el todo que es Dios descanso y me dispongo a emprender mi viaje en sueños de amor me conecto con el sonido de la lluvia escucho y siento la lluvia la lluvia que lava y riega la lluvia que fluye y pasa me conecto con el fluir con el pasar la lluvia que da frescura a la tierra a la tierra a la tierra asimismo llueven bendiciones sobre mí y sobre mi familia así como sobre el mundo llueven bendiciones 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 de amor bendiciones de luz y bendiciones de paz soy merecedor por ser el amor por ser el amor mismo por ser la luz y la paz soy un ángel y merezco descansar descanso en la quietud de esta noche mi corazón me dice que todo está bien todo es perfecto todo está bien soy amado y amo soy el amor soy un ángel de luz descanso en la abundancia descanso en la quietud en la paz mi sueño se hace cada vez más profundo y me regocijo en el silencio de esta noche esta noche amada descansa niña inocente descansa descansa niño inocente todo está bien ahora todo está bien todo es luz y quietud ahora descansa 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 Gracias.